¡Hola amigos! ¿Sabes quién soy? Efectivamente, soy Ernesto de la Cruz. ¿Y tú quién eres? Me gusta tu nombre y dime, ¿te gusta la música? ¡Qué bueno! A mí me encanta. Es mi pasión la música y el canto. A ver, cántame tu canción favorita. Quiero escucharte. Vaya, cantas muy bien. Bueno, yo también quiero cantarte un poquito y que me escuches mi canción. Muy bien. Y dice así. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás a solas. Yo te cantaré soñando en regresar. Si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará. ¿Qué te pareció, amigo? Muy bien. Me gusta siempre hablar con alguien que le guste la música, tocar guitarra y cantar. Bueno, mi amigo, me tengo que ir. Conmigo será nuevamente en otra oportunidad. Disfruta de la música, tu amigo Ernesto de la Cruz.